hola amigos y bienvenidos a esta clase de español yo sé que quizás es tu primera clase de español pero voy a intentar ponerte lo fácil y enseñarte todas las cosas que debes saber así que es un muy buen comienzo bienvenido a Spanish Education Welcome yo soy Susana Lescano pero todos me conocen como Teacher Susie porque tengo la academia de español online más grande de internet se llama Spanish The Fun Way y está en Outworld por cierto si tú tienes niños ellos deben probar una clase totalmente gratis con el código Spanish 20 Spanish 20 Spanish The Fun Way ok solo si tienes niños porque no enseñamos adultos lo siento aunque si visitas Spanish.education si eso es una web pues quizás puedes encontrar algunas ofertas para adultos también pero bueno vamos a empezar con esta clase que tengo preparada para ti vamos a empezar por cosas muy básicas pero más adelante te voy a enseñar incluso frases que son súper útiles y te van a ayudar mucho y si escuchas algo de ruido no te preocupes son mis cachorros ok son mis perritos bueno estoy segura que tú conoces hola hola estoy segura que tú ya sabes esto hola qué significa hola por supuesto tienes que repetir ok la repetición la repetición es muy importante cuando aprendemos un idioma es muy fácil y recuerda la h en el español no tiene sonido ok h in spanish does not have a sound especially when it's the first letter in the word because when it's followed by I mean when h is after c it does have a sound just like in english chocolate 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 right but when it's in the first place forget about it olvídate olvídate hola imagine it's not there ok hola repite y también comenta déjame saber abajo si ya sabías hola estoy segura que al menos esto lo sabías no solo taco verdad tú sabías más cosas ok seguimos con cositas fáciles pero importantes vamos a preguntar darle a alguien cómo están cómo se sienten vas a decir cómo estás cómo estás perfecto cómo estás ahora lo que todos odian see what everyone hates the accent guys I already recorded this video if you remember me saying this is because I did guys the accents no son nuestros enemigos ellos nos ayudan a saber cuál es la vocal que suena más fuerte en esa palabra por ejemplo en la palabra como we know it's not como por qué porque porque el acento está en la primera o por eso es como como en not como ok como estás porque sabemos que es estás y no estás muy fácil porque el acento está en la letra a cómo estás los acentos sólo van sobre las vocales en el idioma español y demuestran cuál es la vocal más fuerte de esa palabra dame un like si lo has entendido y si no también y déjame saber ok ahora vamos a responder a esa pregunta cómo estás estoy bien gracias i'm good thank you tu turno estoy mal no estoy bien gracias excelente ahora tú solo por cierto es uno de mayo creo que es buen momento para decir hola primavera hi spring hola primavera me encanta la primavera te sientes agradecido te sientes agradecido di gracias 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 y si estás muy agradecido di muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias y eso es un problema porque en español los adjetivos tienen que coordinar en género y número con la persona o el sustantivo gracias en este caso thanks es femenina plural por eso debemos decir muchas gracias no mucho no muchos esos son masculinos y no mucha acabado solo en a sin la s porque eso sería singular necesitamos que sea plural y femenino muchas gracias después te voy a enseñar más ejemplos pero eso es muy importante que lo entiendas porque es muy diferente del inglés vamos intentamos te escucho no te escucho gracias gracias ajá y muchas gracias correcto ese es mi estudiante muy bien ahora estos son los básicos totales cuando ya te vas tú dices adiós adiós es goodbye pero también podemos decir hasta luego hasta luego es más casual hasta luego gracias recuerda la h no suena hasta 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 luego hasta luego hasta luego los dos son muy útiles eso es verdad vamos a practicar de nuevo desde mi casa te estoy escuchando adiós y hasta luego hasta luego hasta luego recuerda que la repetición es muy importante cuando estamos aprendiendo un idioma y recuerda también suscribirte y dejarme qué clases te gustaría ver aquí en Spanish Education ok ok después de la clase me gustaría que siguieras practicando todas estas frases de acuerdo ahora vamos a ir con cositas un poquito más avanzadas todavía fáciles porque esta es tu primera clase de español pero más avanzadas bueno buenos días buenos días buenos días buenas tardes good afternoon buenas tardes Buenas noches Nosotros usamos lo mismo para decir buenas tardes o buenas noches No tenemos cuatro, solamente tenemos tres Buenos días, buenas tardes y buenas noches Evening es como noches o tarde Depende si afuera está oscuro o no Es un poco raro, lo sé Ahora es tu turno de los saludos Buenos días, buenas tardes, buenas noches No sé si te diste cuenta que buenas lo usamos para tarde y noche Buenas tardes, buenas noches Pero en cambio, para días usamos buenos Ok, masculino plural Porque días, aunque termina en la letra A, es masculino Es el día, the day O the morning, el día, buenos días, good morning En cambio, tarde y noche son femeninos ¿Sí? La tarde, la noche ¿Ok? Por eso necesitamos usar buenas Porque son femeninos plurales Buenas tardes, buenas noches Si te gustan, déjame un comentario Pidiendo que te explique más sobre los artículos Por ahí tengo algún verbo Si puedo, te lo dejo por aquí Lo sé, lo sé Que puede parecer un poquito complicado al principio Pero te prometo que no es tan difícil como parece Después de un tiempo te acostumbras Y hay truquitos como fijarte en qué vocal acaba la palabra Generalmente se acaba en O, es un masculino Y se acaba en A, es un femenino Se acaba en OS, masculino plural Se acaba en AS, femenino plural En general, esta es la regla más fácil Pero por supuesto hay palabras que acaban en E Y bueno, tiene complicaciones En otro vídeo te lo explico Solo quédate con que el español tiene género Te guste o no te guste Y no solo para las personas y los animales Como muchos idiomas Sino también para las cosas Los objetos también pueden ser femeninos o masculinos Imagínate las personas Ok, vamos a preguntarle a las personas por sus planes Puedes decir ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer hoy? Esa es una gran pregunta ¿Qué vas a hacer hoy? Y para responder vamos a usar Voy a Voy a es I'm going to Voy a Y dices el verbo Voy a comer I'm going to eat Or voy a estudiar I'm going to study En español En español no necesitamos Nada delante del verbo En inglés tenemos que decir To ¿Verdad? To study Is what makes it a verb Using to En español no es así En español lo que lo hace un verbo Es la terminación The ending Are Is what makes it a verb In español When you see a word ending in Are Er Or Ir That's a verb Estudiar To study Muy fácil Voy a estudiar Practica conmigo ¿Qué vas a hacer hoy? Y ahora responde Con una actividad real Que vayas a hacer Déjamelo ahí abajo en los comentarios Los voy a leer todos Esta es una estructura muy útil Y me gustaría que la practicases Funciona con cualquier verbo Voy a comer Voy a estudiar Voy a leer Ahora Pregúntale a otros También en los comentarios O en mi grupo de Facebook Spanish Fanatics Ahí podemos hacer una comunidad interesante Y practicar nuestro español Y una buena manera es preguntar ¿Qué te gusta hacer? What do you like to do? Esto es una pregunta diferente ¿Qué te gusta hacer? Y vas a responder muy parecido a la anterior estructura Me gusta E igualmente vas a usar un verbo Una palabra terminada en Ar, er, o ir Me gusta comer I like to eat Como todo el mundo, ¿verdad? Me gusta aprender I like to learn O incluso mejor Even better Me gusta aprender español Me gusta jugar juegos Me gusta beber agua Solo agua Me gusta leer Me gusta leer Me gusta leer Spanish the fun way El libro On Amazon Ahora, es tu turno de practicar ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta hacer? Me gusta Me gusta Déjamelo en los comentarios Y te leeré Ahora, no hemos acabado todavía, chicos Sé que tienen muchas cosas que hacer Y quieren dejar la clase Pero todavía nos queda mucha clase Vamos a aprender cómo expresar necesidades Esto es algo muy básico Y muy importante Vamos a imaginar que estamos en un restaurante Algo que todo el mundo quiere Cuando vienen a España, ¿verdad? Imagínate que estás en un restaurante Es muy importante que conozcas dos expresiones La primera es Quisiera Quisiera Como te habrás dado cuenta Después de la Q La U Tampoco tiene sonido La U suele tener sonido Pero no después de la Q Recuerda cuando preguntábamos ¿Qué? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué? Aquí es lo mismo Qui No qui Qui Quisiera I would like Me gustaría También significa I would like Por ejemplo Quisiera una paella O Me gustaría un café Por ejemplo Por ejemplo Puedes usarlos Los dos Son más o menos lo mismo Y no te olvides de usar Por favor Ambas son formas educadas Yo creo que suelo usar Quisiera O simplemente digo Una paella Por favor Quisiera un café Por favor Por favor Ahora Déjame también en los comentarios ¿Qué te gustaría pedir en un restaurante Español O mexicano O argentino? Recuerda Recuerda que Dependiendo del género De la comida Que vayas a pedir Deberás usar Un O una Es por eso que decimos Quisiera un café Porque el café es masculino Pero decimos Quisiera una paella Porque la paella es femenina Y si quisiéramos varios Por ejemplo Si somos cuatro en la mesa Pues debemos pedirlo en plural Tendríamos que decir Quisiera unos cafés Por favor El plural es muy simple Solamente añade ese al final Como en inglés Si quisiéramos pedir paella Para todo el mundo Diríamos Quisiera unas paellas Por favor Quisiera unas paellas Por favor ¿Sí? Es fácil Es cuestión de práctica Y recuerda que Eso es lo más importante La práctica Si quieres practicar Un poquitito más Tú solo O si tienes niños Con ellos también Mi libro es muy bueno Para eso Te dejo el QR Ahí arriba Está en Amazon Y tiene Muchas categorías El restaurante El parque Frases para todo Puedes hacerlo Puedes hacerlo como un curso completo O puedes abrir una página Random Y leerla Te lo recomiendo mucho Está en Amazon Y tampoco olvides El código Spanish20 Spanish20 En cualquier clase En Outcourt Pero especialmente Te recomiendo Las de Spanish The Fun Way Que es mi academia Por supuesto Y bueno Dicho esto Espero que te haya gustado Mucho 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 Este vídeo Compártelo con quien pienses Que le puede ayudar Déjame por ahí abajo Qué otras clases Te gustaría ver Y por supuesto Suscríbete Para no perderte Otra clase Que grabemos aquí En Spanish Education Gracias por verme Y no te olvides De practicar Porque The Fun Way